bueno familia pues hoy me dieron la oportunidad de poder compartir esto con ustedes y la verdad es que traté trato de ser muy explícito y muy concreto en lo que quiero que ustedes hoy realmente agarren esta información la abracen se la metan a su cabecita y la apliquen que eso es lo más importante al final para eso son las capacitaciones para que todo lo que aprendemos lo pongamos en práctica porque si no de nada sirve ok de nada sirve escuchar a Dani escuchar a Susi a Pedro y a todos si esto realmente no nos está no lo estamos aplicando y de aquí viene todo hay un tema muy importante que a mí en lo particular me me apasiona pero pues antes antes no me tenía pues muy mal verdad ser la la palabra positivo cambiar nuestra mente ok es algo tan importante que se lucha constantemente si tú cambias tu mente te aseguro que vas a cambiar tu vida antes que nada y antes de empezar esta charlita a mí me gustaría preguntarle a cada uno de ustedes a ver sean sinceros a cuántos de ustedes les daría miedo fíjense bien a cuántos de ustedes les daría miedo quedar atrapados en un abismo a ver pónganme la manita a ver a cuántos de ustedes les les daría miedo quedar atrapado así en un abismo hasta voy a abrir mi pantalla porque quiero ver cuántos están poniendo la manita digo si a ti no te da miedo quedarte atrapado en un abismo no pongas tu mano pero pues veo que aquí son muchos muy bien muy bien muy bien digo no muy bien que van a quedar atrapados pero yo creo que a todos no a todos digo todos tenemos diferentes tipos de miedos este constantes sin embargo ya son más de cuarenta gentes que les daría miedo quedar atrapado en un abismo y tú te preguntarás pero en un abismo de qué o sea pues qué tipo de abismo pues en cualquier tipo de abismo nada más que yo les voy a platicar un poquito de mi historia ya muchos la conocen mi historia de hecho están viendo por aquí esta imagen que dice talk y ansiedad y la verdad es que yo estuve atrapado en un abismo y sin darme cuenta desde niño desde niño estuve atrapado en un abismo pero claro que se me fue incrementando los últimos años de mi vida para hacerles para más o menos darles una idea desde los treinta y cinco treinta y cuatro treinta y cinco años de mi vida a mí me fue muy mal cada vez iba yéndome y sumergiéndome cada vez más en este abismo del toque del trastorno obsesivo compulsivo una enfermedad psiquiátrica incurable fíjense bien lo que les estoy diciendo es incurable es una de las enfermedades que les platico algo tiene un índice muy alto de mortandad y como de mortandad danis una enfermedad psiquiátrica es un toque ese es todos tenemos un toque de alguna manera sí pero hay quienes lo tenemos ya muy severo y por qué y por qué mata fíjense la enfermedad no mata mata nuestra mente no qué qué ironías la enfermedad no mata realmente pero mata nuestra mente entonces ese abismo en el que un servidor vivió desde pequeño no yo no sabía que lo tenía pero hacía muchas cosas diferentes a los demás cosas que me tenían realmente con muchas dudas con muchas preguntas demasiadas pero mi mamá siempre me decía hijo es que eres muy preocupón hijo yo era de las personas que a veces no veía llegar a mi hermano mar que era el que le gustaba ya eran pues tres años mayor que yo y me tenía que ir a con mi mamá la avenida y algo parecíamos la llorona y su hijo el fantasma esperándolo porque antes no había celulares y siempre pensando lo peor siempre un niño que me ponía a rezar y cuando rezaba me aventaba hasta cuatro horas rezando pidiendo hasta por quien no conocía me regresaba a cerrar la puerta del baño hasta diez veces por la noche pero yo no sabía qué era lo que yo tenía tenía una obsesión por la limpieza terrible para que mi mamá llegara y no viera todo mal acomodado pero era alguna obsesión tan difícil que no podía haber yo ni siquiera un polvito y cuando ya fue fui creciendo y fui siendo adulto se me fue agravando mi mi trastorno obsesivo compulsivo tanto es así que caí en un abismo en un abismo de la depresión y la ansiedad un abismo en el que no se lo desea absolutamente a nadie un abismo en el que me quería morir literalmente en el que no quería vivir el que ya no le encontraba sentido a la vida un abismo el que me la pasaba en la que ahora es la famosa terraza actives ese era mi 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 psiquiátrico todos los días dar vueltas y fumarme hasta dos cajetillas de cigarro todos los días un abismo en el que tenía que hablarle a mis hermanos aunque vivieran aquí abajo este llorando desesperado que ya no aguantaba la situación un abismo en el que ni siquiera tenía este deseo de que amanece amanecer el siguiente día porque ya sabía lo que iba a pasar despertándome de hecho mi mejor estado era estar dormido yo no quería ya estar despierto yo quería estar dormido porque era la única manera de apagar mis interruptores entonces déjenme platicarles que no es lo mismo tener estar en un abismo encerrado a estar en un abismo encerrado mentalmente entonces porque les platico todo esto les platico todo esto porque siempre siempre podemos salir de los abismos siempre podemos salir de los abismos y un día me di cuenta cuando una personita no se me olvida que se llama davido mar davido mar así se llama es una persona que se llama es un viene 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 cuando yo iba al psiquiatra siempre lo veía demasiado positivo demasiado feliz todas las mañanas o los días que fuera siempre siempre lo vi contento siempre nunca lo vi triste y a veces le preguntaba a veces no le daba dinero a veces no le daba nada a veces simplemente es más a veces ni lo saludaba porque ni ganas tenía pues yo iba al psiquiatra a verlo a mi terapia o a mi consulta y un día le pregunté davido mar tú por qué por qué siempre estás contento me dice porque le doy gracias a la vida porque me levanto y sonrío y pues y estoy vivo le digo davido mar pero hoy te cómo te ha ido cómo cómo te ha ido de económicamente me dice no no muy bien pero estoy esperando personas como usted porque siempre me da mi monedita y dios me bendice caray me empezó a conmover cada vez más y ya me empecé a ser amigo de él y un día lo vi a él trabajando pero con su bebé en mano y quise conocer a su bebé porque él ya me había platicado me había presumido de su bebé resulta que cuando él abrió esa cobijita y vio y vía su bebé su bebé era un bebé con hidrocefalia entonces ahí pum me cayó un 20 y todas sus palabras empezaron a conmoverme y a moverme mucho incluso creo que me me ayudó más que las terapias que me daba el psiquiatra porque él me dijo aprende a vivir sé feliz disfruta y dale gracias a dios porque si nosotros cambiamos nuestra mente cambiamos nuestra vida yo soy feliz con mi hijo yo sé que un día se va a recuperar y yo sé que personas como ustedes me están ayudando a poderle darle calidad de vida a mis hijos entonces para mí eso fue algo muy importante yo empecé a buscar mucha información y empecé a darme cuenta de lo que él me había dicho entonces yo les quiero platicar yo les hice esta pregunta a ustedes y la mayoría me levantó la mano el tema que les voy a compartir a continuación a ustedes créanme que les va a cambiar la vida antes le gustaría preguntarles a cada uno de ustedes quién es la persona seanme sinceros y escríbanmelo ahí en el chat quién es la persona con la que más platican todos los días a ver con qué persona platican ustedes más todos los días a ver hagan memoria piénsenlo a ver con papá mamá a ver con dios con mamá con mis hijos con mi madre con quién más con mi marido ok a ver conmigo a ver muy bien con mi esposa con muy bien muy bien muy bien muchos con dios y mi hija con mi socio sí verdad a veces platicamos más con los socios ok pues bueno gracias gracias por participar déjenme platicarles algo nosotros con la persona que más platicamos desde que nos levantamos somos con nosotros mismos como muchos le pusieron ahí desde que te levantas sabes en qué actitud en qué forma te vas a levantar dándole gracias o quejándonos o simplemente de una manera positiva o no positiva y déjenme decirles algo porque les estoy tocando este tema porque la persona con la persona con la que yo más hablaba pues siempre he sido conmigo mismo pero cuando uno tiene una enfermedad mental desde que te levantas piensas en negativo desde que te levantas ya no le encuentras sentido a la vida y yo quiero decirles que hoy tenemos la oportunidad de poder platicar con nosotros mismos y ser nuestros mejores nuestra mejor versión de nosotros ser nuestro mejor amigo yo te pregunto a ti si tú si tú mejor amigo te hablara como te hablas a ti mismo todos los días fíjense bien analicen esto aún serían amigos fíjense bien si tu mejor amigo te hablara como tú todos los días te hablas aún serían amigos yo creo que si yo si mi mejor amigo me hablara como yo me hablaba antes lo odiaría lo odiaría por eso les hago esta pregunta analícenla ok esto tiene que ver mucho con nuestro diálogo interno nuestro diálogo interno es poderoso pensar y saber en qué estamos pensando a dónde vamos a llevar nuestros pensamientos si positivos o negativos y para esto pues tenemos nuestro famoso entrenador interno no les ha pasado que hay mucha gente que conoce como yo David Omar que siempre lo veo contento que le encuentra todo sentido a la vida está emocionado nada le preocupa siempre trae una sonrisa y dices tú pero este cómo puede ser tan feliz si no tiene nada y yo tengo todo por qué si yo tengo familia hijos esposa casa trabajo y él es un viene viene o esas personas que ustedes conocen ustedes deben de conocer muchas personas que se saben manejar con ese diálogo interno con ese entrenador interno ok pero la mayoría de las personas pues tenemos un crítico interno somos personas son personas absolutistas son personas que siempre están el 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 todo o nada o nunca o siempre es que siempre me pasa a mí esto a mí por qué me pasa esto yo no entiendo por qué a mí la gente siempre que le hablo me dice está muy caro no voy a cerrar a nadie por qué nada más este Susi y Pedro y Dani y Martín llegan talegos y yo por qué no si esto es exactamente lo mismo qué está sucediendo conmigo y es que o sea siempre estamos criticándonos internamente siempre estamos pensando en negativo y eso es algo sumamente poderoso cuando yo descubrí la manera de decirle a ese diablito que tenemos aquí aquí en nuestra obra diciéndonos tantas estupideces y tantas tonterías de no se puede no lo vas a lograr siempre hay personas mejores que tú perdón tú eres el peor y es que eso sucede la ansiedad de las personas también es por la que estamos pensando futurista cuando pensamos que todo nos va a suceder cuando pensamos que todo nos va a pasar incluso estupideces como se va a acabar el mundo cuando ya somos fatalistas cuando ya no queremos ni siquiera vivir entonces si una persona y esto se los pongo de ejemplo que tenía un problema de salud mental grave cuando los doctores le dijeron nunca te vas a curar tú no tienes solución lo tuyo es muy grave me llegaron a decir de cada diez personas cinco se mueren y cómo pues suicidándose me llegaron a decir eso los doctores cómo creen que esas esas terapias no me yo creo que no me ayudaban en absolutamente nada por eso las terapias de otras personas este como David Omar pues para mí era fue lo más importante entonces yo quiero que todo esto ustedes lo relacionen con con nuestro día a día con nuestro proyecto de vida como una persona que le dijeron que tenía un cincuenta por ciento de probabilidades de que se suicidara y que nunca se iba a curar y que nunca iba a dejar los medicamentos cómo es que está logrando avanzar en un proyecto tan importante porque empecé yo hablar con en mi diálogo interno conmigo mismo hoy desde que me levanto le doy gracias a Dios hay que estar agradecidos decir gracias por esta oportunidad hay mucha gente esperándome claro que vamos a poder porque si Martín llegó a la 16 yo porque no voy a llegar yo estoy quiero ayudar a más personas porque si yo ayudo los de abajo ellos me van a llevar hacia arriba hay que estar siempre positivos claro digo hay momentos difíciles donde hay altos y bajos pero hay ya muchos más altos que todo yo que me iba a imaginar hace unos años estar aquí frente a ustedes jamás ni por aquí me hubiera pasado yo que era morirme señores morirme ese era mi mayor deseo ya quería irme con mi mamá al cielo mi mamá murió de lo mismo y yo no la entendía muchas veces entonces yo te quiero compartir que si tú que ni siquiera eres una persona que está enferma mental tienes muchas más o esperas estar enferma mental para poder darte cuenta de lo de lo que puedes lograr verdad que no quieres estar en ese abismo sumergido donde no te bañas ni siquiera en 15 días no te quieres bañar no quieres pararte de la cama no quieres escuchar ni a tus hijos te hago esa pregunta entonces sabían ustedes que el 95% de las cosas negativas que pensamos nunca pasan nunca pasan y esa 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 es esta frase por primera vez saben de dónde la escuché de David Omar de David Omar del viene viene ahora cada vez que veo el viene viene porque ahí donde estaba esa clínica también está el ginecólogo y el pediatra de mis hijos entonces qué creen que hago con David Omar siempre que lo veo le doy sus 100 sus 200 porque fue mi maestro y lo doy gracias a Dios por haberlo conocido pero una vez me dijo él es que señor Daniel es que si yo me pongo a pensar negativo que mi hijo se va a morir que no va a salir adelante si yo pongo a pensar que no van a venir personas a dejarme un 10 pesos para poder comer en el día pues me voy a morir de ansiedad pero yo ya sé que el 95% de las cosas negativas que que pensamos nunca pasan y eso no lo digo yo lo investigué y si es cierto siempre pensamos negativo negativo no voy a poder hoy hoy no voy a encontrar a la persona indicada no piensa dale la vuelta hoy me levanto estoy vivo doy gracias a Dios me voy a encontrar con la persona indicada me voy a encontrar grandes líderes claro que voy a lograr mis metas por supuesto que lo puedo porque si yo lo creo lo que si yo si yo me la creo lo voy a crear y así pienso todos los días así pienso todos los días mucha gente me dice pero cómo le estás haciendo positivo positivo mente positiva cambia tu mente cambiarás tu vida siempre siempre quítate ese diablito que te está hablando negativamente miren las matemáticas son sencillas aquí les puse una ecuación miren la miren la ecuación estás triste estás negativo crees que no lo puedes crees que no vale la pena este proyecto tú sabes que le vas a sumar ahí si otra carita triste o pensar en positivo dejar de pensar en cosas negativas y claro que se puede miren una vez me dijo un señor ponte una liga en la mano ponte una liga en la mano yo ya me la quité esa liga porque ya ya no me torturo pero si tú eres una persona muy negativo de pensamientos negativos ponte una liga en la mano y cada vez que tengas un pensamiento negativo estírala y pégate tú mismo sé un poquito masoquista para que te acuerdes que esos pensamientos no deben de ser que tienes que ponerlos por positivos que tienes que que saber que lo que no mata te hace más fuerte ok ok en actives en verdad tenemos una gran oportunidad y todo lo estoy ahora sí que llevando al tema de nuestro proyecto porque créanme que se siente tan bonito tener una mejor calidad de vida claro que por supuesto que actives cambió mi vida con la tecnología eso es un hecho pero si yo hubiera seguido con la mente débil y dejando a ese diálogo interno a ese enemigo de uno mismo porque platico platicar cosas negativas yo seguiría a lo mejor igual no actives yo le pedí a dios dame la oportunidad de algo que realmente me funcione y cuando llegó a actives con su tecnología me cambió la vida por completo entonces que no se les olvide nunca que cuando se pongan a pensar cosas negativas y miren los que tenemos todo eso es lo que más hacemos una cosa así de pequeña la convertimos en la peor de las tragedias y eso nos lleva a la ansiedad al pánico nos da miedo todo nos da miedo pensar en miedo ¿me explico? no puedes ver la tele no puedes salir es que es algo que no se los puedo describir y ni quiero que lo pasen porque es algo terrible pero es la muerte en vida literalmente y lo que más hacemos es estar pensando a futuro y lo que nos va a pasar y si a mí viene alguien aquí y se acerca y es una persona que viene a dejarme una estafeta un paquete yo pienso que es un ladrón y ese ladrón y ese ladrón se va a meter a mi casa y ese va a matar a mi hijo y de esas ¿eh? pero no la empezamos a creer entonces para que vean la enfermedad tan terrible por eso está la frase que la encuentro mucha lógica si no hay salud mental no hay salud que valga ok todo tiene que ver esto con nuestro diálogo interno el estilo explicativo en el que le encontramos al sentido a las cosas ¿no? aquí tenemos un estilo explicativo en el que les pongo aquí a una persona con un signo de menos y un signo de más el negativo y el positivo todo depende cómo le encontremos la forma de ver el sentido era de las personas que antes cuando ni siquiera estaba sumergido en la depresión pero sí tenía muchos problemas mentales y muchas veces pues explotaba muy fuerte muy muy fuerte una cosa que no me podía ni controlar no como ayer Susi que me puse a echar madres porque no podía meterme a tierra al suma ¿eh? pero sí mil veces peor y andaba en la calle y a veces le mentaba a la madre a todo el mundo porque no llegaba al tráfico o porque hubo un choque ¿no les ha pasado? no nos hemos no les ha pasado con ustedes mismos con su yo interno que se andan peleando con ustedes mismos y la gente a veces ni los pela ok aquí ponemos el ejemplo de la de una señora que están en el mismo tráfico en la ciudad de México ¿no? ahora me pasó que llevé a mi hija en 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 este a ver a Harry Stein en la ciudad de México y salí de de Tampico y normalmente hago cuatro horas y hice las mismas cuatro horas en el DF de puro tráfico a llegar al al foro sol y y antes yo hubiera explotado me hubiera bajado y se le hubiera hecho de tos a alguien no sé ahí en ese momento dije gracias Dios mío no pasa nada vamos a llegar a tiempo por algo están pasando las cosas voy a hacer mis prospectos voy a hablar ¿no? ve ve la diferencia entre ese diálogo que yo me estoy metiendo interno ¿no? cómo cómo podemos aprovechar el momento vean ahí a la chica que está hablando pues ahí está prospectando a lo mejor se va a encontrar ahí un gran líder hablando aprovechando la oportunidad toda serenidad toda tranquilidad no pasa nada esto es tan poderoso platicar con nosotros mismos y si no alcanzas todavía a controlar ese diálogo interno de de ti mismo pues cómprate la liga y date unos chicotazos para que te acuerdes que tenemos que que recordar que lo mejor es no pensar en cosas negativas porque no van a suceder chavos no les va a pasar mi gente bonita ¿ok? es muy raro que eso que pienses mal malo te pase que ven aquí a ver poison veneno se les antoja malo espino se te antoja susi se te antoja el veneno a ver quién de aquí levante la mano no se tomaría este veneno a ver quién no se lo tomaría a quién no se le antoja levante la mano a ver cuatro a los demás si se les antojaría pues se ve medio rico ¿no? se ve sabrosón pura sabrosura puro vacilón a nadie se nos antojaría este veneno ¿no? muy bien pues ya la mayoría está participando muchas gracias y por qué por qué les pongo este veneno les pongo este veneno porque yo creo que si lo vemos en alguna casa o en algún lugar y que nos diga alguien a ver tómatelo mira es una poción riquísima sabrosa sabe a limón pero por el simple hecho ahí ya me estoy imaginando a Blancanieves con la poción de la bruja y pues no me lo tomo porque me lo voy a tomar si yo lo más seguro es que me haga daño ¿no? que me genere algo algún malestar pues déjenme platicarles que pues no yo tampoco me lo tomaría porque no lo vamos a tomar si sabemos que nos da se nos hace daño y esto se los pongo aquí como imagen porque si nosotros podemos entender que tomando este veneno nos genera un daño porque si permitimos a nuestros pensamientos tener cosas negativas día a día porque nos permitimos decirnos es que yo nunca es que a mí nunca me va a pasar es que yo lo intento es que a mí siempre me dicen que no porque nos permitimos siempre estar pensando en negativo y eso nos lleva al estrés ok y tú sabes que pensar en negativo y que te lleva el estrés que te va a generar pues te va a enfermar empiezan a hacer empiezas a segregar este hormonas de de la adrenalina del cortisol que están que nos hace tanto daño que nos puede incluso muy rápido destruir nuestro sistema nervioso empieza nuestro nuestro segundo cerebro nuestros intestinos a resintir todo ese coraje y ese dolor y esa frustración porque te permites pensar en negativo y porque si alcanzas a entender que tomar este veneno te va a hacer daño es exactamente lo mismo si tú piensas en negativo tu cuerpo se convierte en veneno el estrés mata y el estrés te lleva a la ansiedad al pánico a trabajar con ya con toda esa temblorina y eso te lleva a una ola de negatividad incluso también de malas mala frecuencia mala energía acuérdense que también nos regimos por toda la energía entonces porque te lo permite no te lo permitas mejor piensa positivo agarra tu liga y date tus buenos camotazos para que no se te olvide que no va a pasar absolutamente nada este personaje que les pongo aquí el doctor víctor frank fíjense nada más lo pueden incluso investigar escuchen y vean todas sus sus este sus tomos tiene unos libros muy padres pero sobre todo unos audiolibros a mí me encantan los audiolibros como martín lira dice aquí las decisiones no las condiciones determinan quiénes somos el significado de mi vida es ayudar a otros a encontrar el significado de las suyas yo creo que a nosotros en este en esta parte de actives nos nos vamos muy de la mano con esta con esta filosofía y tú te preguntarás si quieres este doctor que ha hecho que hace pues él es un judío psiquiatra fíjense bien es un psiquiatra judío que estuvo en el holocausto y que gracias a él y gracias a sus terapias él y muy poquitas personas que le hicieron caso pudieron sobrevivir al holocausto él decía los alemanes nos podrán quitar la ropa nuestra libertad nos podrán maltratar todos los días nos podrán hacer añicos pero jamás podrán quitar mi forma de pensar fíjense bien y él que pensaba a todo lo malo que le hacían los alemanes en el holocausto en esos campos de concentración él lo veía como algo positivo y en las personas que él se reunían con él todas las mañanas en los momentos pequeños que les daban los alemanes fueron las únicas personas que lograron salvarse y vivir para contarlo los demás se murieron porque ya se imaginarán lo que pensaban al amanecer me voy a morir hoy me toca mi muerte ya me van a llevar a la cámara de gas y bueno no los juzgo ya me imagino que terrible de ver mi pero pero fíjense el poder de la mente escúchenlo a este a esta persona a mí me encanta esta esta imagen siempre positivo si ustedes tienen por ahí hoy un papelito y pueden hacerlo háganlo ok quiten ese no mándenlo a la fregada no puedes claro que se puede si se puede a mí a mí este a mí si yo puede cambiar todos esos malos pensamientos a alguien enfermo mental tú por qué no lo vas a poder a mí también me dijeron que jamás me iba a curar si me curé a mí me dijeron que siempre iba a ser más de lo mismo porque mientras mi enfermedad nunca me llevara a ser exitoso estoy siendo exitoso a mí me dijeron que jamás algunas personas me dijeron cuando yo inicié en esto sin decir nombres no llegar a la 13 es imposible hoy te digo que llegar a la 16 es bien sencillo solamente es que tú lo creas y te quites esa esa negatividad todos los vamos a llegar todos todos ok en esta vida o se gana o se aprende ok esa frase acuérdate acuérdate que no te la quites nunca dice albert hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor la electricidad y la energía atómica miren nuestros pensamientos no hay nada más poderoso que nuestros pensamientos ok entonces ya para terminar yo tengo una dinámica para ti pero quiero que por favor lo hagas lo hagas de corazón quiero que hoy te sientes bien te sientes bien cierres tus ojos cierra tus ojos cierra tus ojos por completo que nada te distraiga que nada te distraiga hazle así como estás susis cierra concéntrate visualízate mírate y quiero que me digas quiero que me digas fíjense yo soy mago eh y se van a sorprender con lo que les voy a enseñar en la siguiente lámina soy mago le voy a atinar al rango que estás tú pensando ojo ser realista te estoy preguntando qué rango vas a lograr en diciembre del 2023 qué rango vas a estar visualízate con tu familia abrazándola y festejándola y diciendo oye te acuerdas estuve en una capacitación con Dani en y yo me visualicé en este rango y mira hoy lo tengo hoy lo he logrado si pude me quité esos malos pensamientos y hoy mire nada más estoy empezando a ver libertad financiera la empresa me está invitando a capacitar soy una persona más completa logré logré triunfar si Dani que tenía muchos problemas mentales pudo porque yo no voy a poder imagínate ese rango en el que tú vas a estar festejando con tu familia en la cena de navidad ya lo visualizaste ya lo viste quiero que lo visualices imagínatelo imagínatelo porque lo vas a plasmar en la siguiente lámina a la cuenta de tres vas a abrir tus ojos y vas a plasmar ese rango que te estás visualizando porque te prometo que es el rango que se te va a cumplir una dos tres si o no le atiné ahí está tu rango ahí está es más hasta creo que lo estás viendo ahí el número que te imaginaste lo estás viendo en ese rango ahí está y lo vas a lograr sólo es cuestión de tiempo va a pasar 12 meses para que estés abrazando a tu familia y festejando y no me preguntes por qué no se ve un número porque ese número es el mismo que yo estoy pensando que tú vas a hacer tú vas a hacer ese rango que te imaginaste ahí está a poco no lo estás viendo familia que dios me los bendiga gracias por esta mañana tan inolvidable gracias por dejarme abrir mi corazón y entregárselos a ustedes gracias por ser parte de mi familia pero sobre todo gracias por su compromiso porque estoy seguro que todos van a lograr ese rango estoy seguro que todos van a ver hoy la vida más positivamente los quiero a todos y nos vemos en la cima gracias gracias